A nivel general, Carlos, ya te doy la bienvenida también. Siempre que vienen, y lo hemos hecho en otras oportunidades aquí también, muestran también números que impactan a nivel departamental de lo que es el Banco de Previsión Social, prestaciones, jubilaciones y demás. Eso siempre es bueno, renovar ese dato tan importante. Sí, totalmente. Nosotros veníamos con los datos, venimos difundiendo los datos. Por ejemplo, un dato muy importante, el BPS invierte por mes en seguridad social aquí en todo el departamento 21 millones de dólares. Por mes. Como decía recién Germán, si moverá el mercado interno 21 millones de dólares. Por lo tanto, sí habrá que defender la seguridad social y cada vez que la seguridad social, o que hablamos de seguridad social, defenderla en ese sentido de que no solo si me toca a mí directamente la seguridad social o me toca indirectamente, porque muchas veces suele pasar cosas preocupantes del departamento, casi 12.000 trabajadores en el trabajo informal. Por lo tanto, eso hay que reverlo, porque son trabajadores que hoy no tienen derecho a la seguridad social y que el día de mañana se van a querer jubilar y no van a poder tener derecho. Números que también vimos, casi el 31% de los trabajadores registrados a la seguridad social ganan menos de 25.000 pesos, 31%. Es decir, hay empleo porque está justamente, San José es uno de los que está en la media a nivel nacional de empleo, o un poquito todavía con menor desempleo que otros departamentos, pero con la misma realidad, que hay un montón de trabajadores y trabajadoras ganando menos de 25.000 pesos que hoy en día realmente hacen maravilla para vivir. Y bueno, esos datos hay que traerlos, conocerlos, porque justamente es algo importante que podemos dejar en el departamento para analizar la situación del departamento y analizarla y vincularla con esto que tiene que ver la seguridad social. Bueno, el tema del plebiscito genera mucho debate, ¿no? Hay muchas dudas que se han planteado y demás. Bueno, ¿cómo se informa, se revierte esa duda que quizás se genera? Sobre todo, por ejemplo, con el dinero de la Zafab. Bueno, es muy sencillo, porque en definitiva, no sé si han visto que lamentablemente los actores que están en contra de la reforma constitucional de este plebiscito no han dado un argumento sólido, sino lo que han hecho es tratar de ensuciar la cancha, lamentablemente, y no han dado el debate en serio como hemos querido darlo nosotros, porque hubieron tres debates y en los tres debates demostraron bastante deficiencia en los argumentos para defender lo que ellos piensan. Sin embargo, esto, el plebiscito que nosotros estamos planteando desde el movimiento sindical que pusimos arriba de la mesa, nosotros creemos que es una respuesta a defender los derechos, que es una propuesta solidaria, justa y humana. ¿Por qué solidaria? Porque en definitiva lo que defendemos es el sistema solidario, el sistema que no solo nos da jubilaciones y pensiones, sino también nos da seguro de paro, suicidio por enfermedad, cuando necesitamos lentes, sortes y prótesis, ahí está la seguridad social. Y eso es lo que tenemos que defender los uruguayos y uruguayas. Además de defender que no haya lucro en la seguridad social. ¿Por qué tiene que haber un negocio en la seguridad social? Si la seguridad social es para proteger a los uruguayos y uruguayas. Decimos que es justa, porque justamente en un Uruguay que creció económicamente muy importante el crecimiento económico del PBI en el Uruguay, crecieron también la pobreza. Eso es injusto. Por lo tanto, aumentar la jubilación y pensiones mínimas, lo que va a hacer es esos hogares pobres, o muchos de esos hogares pobres que están, esas jubilaciones y pensiones mínimas que están por debajo de la línea de pobreza, mejorarle la calidad de vida para ellos y tratar de sacar a un montón de uruguayos y uruguayas de la línea de pobreza. Y para nosotros eso es justo, porque en definitiva se va a redistribuir el dinero en la gente que más necesita, no comprando aviones. No comprando aviones como hacen algunos, prefieren gastar 100 millones de dólares en aviones pero no redistribuir la plata en los que menos tienen. Bueno, nosotros pensamos en lo diferente. Pensamos en el ser humano, en la persona que tiene la necesidad. Y lo otro, ¿por qué decíamos que es humano? Porque para nosotros lo humano es trabajar hasta morirnos. Y acá, en la última reforma que se hizo, lo que se hizo es que trabaja hasta que te mueras. Es decir, viví trabajando y moríte trabajando, como se decía antes. Y en realidad la jubilación viene de la palabra jubilio, de disfrutar los últimos días de nuestra vida. Lo mejor que tenía que haber pasado es mejorar las jubilaciones y pensiones para que tengamos una vida digna los últimos días de nuestra vida. Por eso decimos, nuestra propuesta de solidaridad es justa y humana. Y es nada más que ir a hablar con el vecino y la vecina y hablar de la necesidad. Y seguramente llegamos siempre a ese acuerdo de que la seguridad social hay que defenderla en este sentido. Repartir la riqueza, que es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Y aparte pensar humanamente en el que menos tiene para mejorar la calidad de vida. Para eso es la seguridad social. ¿Cómo viene toda la campaña ahora ya con esta confirmación? Como bien lo decía Germán, tú integrás esa comisión que va a trabajar, que tiene el apoyo del PITZNT en pleno de algunos sectores del Frente Amplio. Y luego salir a nivel general a tratar de plantear la propuesta. Sí, en realidad desde el principio fue una propuesta política social, no política partidaria desde un principio. Por eso agarra la bandera el PITZNT, enseguida se suma FUGMA y enseguida se suma FEU. Y hay otras organizaciones que también están participando en este gran comando rumbo a este plebiscito. ¿Por qué? Porque en definitiva es social y eso tiene que matrizarse bien. Bien, ojalá que muchos votantes de los partidos políticos también voten y van a sobrar y estoy seguro que lo van a hacer porque en definitiva muchos de ellos nos firmaron, porque como decíamos, por la propuesta que pusimos arriba de la mesa. Y claro, en este sentido el comando lo que se está previendo es, estamos terminando un documento técnico y político, estamos terminando también una redacción de un decreto reglamentario de cómo vemos nosotros la papeleta, porque claro, todo el mundo sale a decir un montón de cosas pensando lo que piensa cada uno. Ahora, los que resolvimos la papeleta y los que nosotros le buscamos el sentido de esa papeleta somos nosotros, por lo tanto, el sentido reglamentario tiene mucho que ver con el costo que va a tener, porque muchos han levantado los números como diciendo que poco más vamos a regalar plata, no va a ser así, que se queden tranquilos todas y todos, que no va a ser así. Ninguno va a perder derecho, nadie va a perder derecho, al contrario, lo que nosotros creemos es que mejoren los derechos, lo que nos quitaron hace poco tiempo, recuperar los derechos y tratar de matrizarlos en la Constitución de la República para que ningún partido político que gobierne de aquí a más le sea fácil cambiarnos los derechos. Es decir, resolver cuándo me tengo que jubilar porque mañana se le antoja a uno que a los 70 me tengo que jubilar mínimamente y me tengo que jubilar a los 70 y eso implica mi calidad de vida, la calidad de vida de la gente. Pero aparte, como decimos nosotros siempre, discutieron la seguridad social aislada del mercado de trabajo. Yo quiero saber si en el Uruguay una persona de 57, 58 años se queda sin trabajo y tiene que trabajar hasta los 65, ¿dónde consigue trabajo? Ojalá que la respuesta la tenga el gobierno, no las tiene, porque en definitiva se está demostrando eso en el desempleo que hay, se está mostrando eso en la informalidad que hay, se está demostrando eso en la pobreza que hay, por lo tanto la respuesta no está. Por eso nosotros decimos que jubilarse, vos tenés que tener una edad de retiro como era antes, a los 60 años, y el que quiera y pueda, y pueda, que es importante, se jubile más tarde. Porque en definitiva los uruguayos nos jubilamos más tarde porque pasar del salario a la jubilación es un salto tan grande que nos hace seguir trabajando un tiempito más hasta tratar de acomodarnos nuestros números para poder vivir lo mejor posible. Bueno, este plebiscito revierte esto que está ahora vigente, ¿no? Y también el tema de las AFAPS. Pero hay una realidad que quizás, bueno, se tiene que hacer una reformulación, ¿no? Del sistema de seguridad social. Sí, por supuesto. El movimiento sindical sigue con la misma consigna que salió del 14º Congreso del Presidente en 2021. Necesitamos un diálogo social para una nueva reforma integral de la seguridad social. Aquello que decíamos, otra reforma posible cuando querían reformar, que en definitiva ellos decían que era una reforma de la seguridad social, y fue una reforma jubilatoria. Bueno, eso sigue en pie. Nosotros necesitamos, el Uruguay necesita un diálogo social en serio, con respeto, para generar gran desacuerdo para un nuevo sistema de seguridad social, donde se toquen los aspectos fundamentales. Ni que hablar que el financiamiento, va a haber que pensar en un financiamiento moderno, como hablan muchas veces de Europa. Bueno, pensemos en cómo se financia en Europa la seguridad social. Tenemos que hablar de los temas de género, de cuidado, de primera infancia, de la discapacidad que este gobierno lamentablemente ha mirado para el costado de los temas de discapacidad, y en la última reforma hubieron recortes para derechos, para personas con discapacidad. Por lo tanto, si tendremos que revertir toda esa situación, discutir para adelante, y bueno, en eso estamos trabajando. No solo generar conciencia para ese plebiscito, porque igual tenemos que tener un diálogo social. Y en eso coincidimos con un montón de actores sociales y políticos que dicen que se necesita un diálogo. Sí, se necesita un diálogo, pero también se necesita matrizar en la Constitución de la República estos tres puntos que van en el plebiscito. ¿Para qué? Para poder discutir desde un nivel más alto la seguridad social y no discutir siempre desde el fondo, desde el recorte, sino discutir otra seguridad social que es la que necesitamos los uruguayos y uruguayas.